¡Ah! No siento la cara. ¡Alejaos! ¡Os lo he abierto! Oye, ¿y estas prisas? ¡Ya casi soy libre! Necesitamos respuestas. ¡No puede escapar! ¡No puede escapar! ¡Oh, tío! ¡Se está escapando! No me imaginaba estar haciendo esto hoy. Ya, a mí me pasan muchos días. ¡Más fresquito, digo! ¡Vamos! ¡No puede escapar! ¡Alejaos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!